Queridos amigos, hay preocupación y consternación por lo que rodea a la reciente hospitalización de Kate Middleton, princesa de Gales. Aunque su vida parece estar a salvo, de lo cual nos alegramos, algunas informaciones nos hacen dudar de qué ha ocurrido realmente y seguramente quizás no lo sepamos nunca. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Aunque el trabajo está en gran parte en pausa, William está haciendo malabarismos con visitar a Kate en The London Clinic y las tareas escolares, temporalmente, de padres solo con los tres hijos. Esto ha dejado al príncipe de Gales bastante desconcertado por la repentina estancia de su esposa en el hospital. Así relata un medio británico. Y prosigue, aunque la cirugía estaba planeada, como dijo el Palacio Kensington en un comunicado emitido la semana pasada, fue al menos parcialmente inesperada. De ahí la necesidad de reprogramar el diario, la agenda. La experta real y ex corresponsal real de la BBC, Jenny Bond, dijo que la próxima etapa de la vida será un momento particularmente difícil para William. Se sentirá emocionado, estresado y probablemente bastante desconcertado por este repentino giro de los acontecimientos, dijo. Puedes tener todos los privilegios en la vida, pero tu salud es primordial y está fuera de tu control. Y prosigue. En cuanto a George, Charlotte y Luis, William ciertamente estará ahí para los niños. Quieren mantener las cosas lo más normales posible, así que espero que William se encargue de la escuela, ayude con la tarea, cocine, tal, tal, tal. Una cosa un poco rara. Y añadió, mantener la rutina es importante, pero seguramente se sentirán un poco confundidos. Lamentablemente, William está en la posición perfecta para ayudar. Él sabe exactamente lo que se siente al estar preocupado por tu madre y, en su caso, perderla. Por lo tanto, tendrá especial cuidado en tranquilizar a los niños y decirles tanto o tan poco como considere que necesitan escuchar. Esto está tomado de un medio británico, Solvente. Sin embargo, este otro titular, publicado tal que hoy mismo, 25 de enero, y dice que Edmilton ocultó a sus sedes queridos y parte de la realeza británica su operación abdominal planeada. Y esto, queridos amigos, no responde a la realidad. Ojo, no digo que el titular mienta, sino que está recogiendo esas filtraciones oficiales que se deslizan cuando un asunto de tanta relevancia mantiene el silencio mediático. Vaya por delante, queridos amigos, que sabemos que la salud es un tema privado que se informó hace una semana de su ingreso en el hospital, pero muy poquito más, a excepción de esa frase perturbadora de algo ha salido mal. Sin embargo, sabemos que el rey Carlos III daba pelos y señales de su propia hospitalización, curiosamente, en una estrategia de tranquilización para la opinión pública. Y digo curiosamente porque si Edmilton tenía programada la intervención, pero luego no fue así, sino que estaba medio planeada, y el rey Carlos III, a su vez, sí que tenía una operación planeada y fue contado a bombo y platillo, algo no anda bien aquí. Es lógico pensar que, bueno, no pasa nada, somos personas y pasamos por chapa y pintura cuando sea necesario. Esto referido al rey Carlos. Pero este titular de Infobae prosigue con el subtítulo. Días antes de la intervención, la reservada princesa de Gales celebró su cumpleaños sin dar indicios de ningún problema de salud. Su cumpleaños fue el 9 de enero. Y prosigue. La inesperada cirugía abdominal de la princesa de Gales, Ken Edmilton, durante la semana pasada, no solo fue una sorpresa que conmocionó al mundo entero, sino también a sus allegados. Según reveló People este miércoles, la noticia fue tan repentina que agarró desprevenidos no solo a sus personas más cercanas, sino también a aquellos que trabajan estrechamente con la realeza británica. Luego, ¿en qué quedamos? ¿Estaba programado o fue una sorpresa completamente repentina? Si miramos bien las imágenes de ese día, Ken Edmilton estaba, como siempre, incluso días antes, pocos días antes, el día antes, quiero decir, acudió al servicio religioso de Navidad, como siempre, guapa, lozana, tal cual. Sin embargo, si miras la foto del príncipe William acudiendo al hospital, tiene una cara, su semblante, la imagen que proyecta es de pánico. Poco antes de su hospitalización, prosigo, el 16 de enero, no había indicios de que algo fuera mal con Middleton, pero el Palacio Kensington informó, en un comunicado, que su intervención quirúrgica fue completamente planeada. Algo no cuadra, queridos amigos, pese a que su círculo más cercano no estaba enterado de ello. Sigue sin cuadrar. Todo parece indicar, prosigo, que la duquesa Cambridge, dice Infobae, guardó estricta reserva por alguna razón que aún se desconoce. Bueno, se van a quedar sorprendidos. Su última aparición pública fue el 25 de diciembre, como decimos, donde acudió con su marido y sus hijos al servicio de Navidad. Estaba perfectamente. Algo que contrasta con la realidad de su hospitalización. Y si miras las fotos, como digo, no podía estar más radiante. Pero aunque esta misma foto dice que no se trata de la palabra que empieza por C y acaba con R, en el mes de enero de 2019 se publicaron titulares que ponían en la mira del Isis a la princesa de Gales y que estaba especialmente protegida de un intento de envenenamiento por ingesta de alimentos. En esa misma línea, queridos amigos, el pasado 28 de noviembre de 2023, es decir, acabando el año pasado, se publicaba que Ucrania denunciaba el envenenamiento de la mujer del jefe de los servicios secretos de inteligencia, Mariana Budanova, por parte de la inteligencia rusa y que se estaba investigando como un intento de asesinato. Queridos amigos, todo esto es muy llamativo, muy preocupante, muy perturbador, todo lo que está rodeando a la reciente hospitalización de la princesa de Gales, pero hay que saber que Reino Unido es una fuerza líder y también de la OTAN involucrada en el respaldo militar y económico, como todo el mundo sabe, junto a Estados Unidos contra Rusia y en esta situación de guerra híbrida cualquier cosa puede ocurrir. Gracias.